Bienvenidos al Día de la Excelencia Educativa 2017 Hoy iniciamos la escritura de nuestro libro de la excelencia Querida comunidad educativa del Colegio Jordán de Sajonia Quiero hacerles una invitación El próximo miércoles 10 de mayo Nos vamos a unir a todos los establecimientos educativos del país Para celebrar ya por tercer año consecutivo El Día de la Excelencia Educativa O llamado Día E Quiero invitarlos para que vengan con nosotros a soñar una mejor educación para este país Este año nuevamente les invitamos a participar de una jornada de reflexión De la excelencia académica en el Colegio Jordán de Sajonia Bienvenidos al Día E El 10 de mayo realizaremos la jornada de la excelencia educativa Día E Y escribiremos nuestro libro de la excelencia educativa Hola En el Día E es un espacio para hacer un alto en el camino Sentar y reflexionar en torno a la educación Una educación de calidad Que está siempre en búsqueda de mejorar Los esperamos Para que juntos podamos hacer De nuestro colegio El Jordán de Sajonia El colegio que tanto queremos El mejor Con nuestros docentes Vamos a trabajar Y nos vamos a reunir El miércoles 10 de mayo Desde las 7 de la mañana Durante toda la jornada escolar Para reflexionar Para mirar Cómo impulsar al Jordán Hacia una calidad educativa Grande en Colombia A los padres de familia Quisiera invitarlos Para que el jueves 11 de mayo Desde las 7 Hasta las 10 de la mañana Nos acompañen En una jornada de reflexión Que llamaremos Día E de la familia Todos los representantes De cada curso Particularmente Están invitados A participar De esta jornada de reflexión En torno a la calidad educativa De nuestro colegio Y en general Del país A nuestros estudiantes Les daremos a conocer Los resultados De esta jornada El lunes 15 de mayo Durante la hora de tutoría Todos los docentes Estarán Comunicando A nuestros Queridos estudiantes Los sueños Las estrategias Las metas A las que queremos llegar Comunidad del Jordán de Sajonia Por una excelente Educación Aquí siempre es Día E La Comunidad del Jordán de Sajonia La Comunidad del Jordán de Sajonia